Cuando sienta la brisa Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la guiria en la acordeón Pensaré yo, pensaré en Tatico Enrique Pensaré en Tatico Enrique Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tatico Enrique Pensaré en Tatico Enrique Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tatico le dedicaré un merengue Dale un canto, dale un canto Dale un canto A Tatico le dedicaré un merengue A Tatico le dedicaré un merengue A Tatico le dedicaré un merengue Gracias por ver el video. Si la muerte me llama tocando campana, saldré por las noches y por las mañanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.